...1.000 metros cúbicos de un total de 7.750.000. Asimismo, se realiza la fabricación de morcillos, la colocación de concreto en el frito y de material en la taillía aguas abajo. Se trabaja la colocación de concreto en la rosa de Arranchi, en la parte inferior de la costina aguas arriba, activo o de concreto para el local de los trabajos de las pared moldeadas. En el tercer horno, en el canal de la descarga, se lleva a cabo el recitado de frito, carga y acarreo para el residuo de material producto de la excavación. También se convirtió en la tubería de trenes, con completo lanzado, en el centro de la naturaleza, hacer un recuerdo y completo para los transbistos inmunos de la velada de la margen derecha. Para el equipamiento electromecánico de troneta, se continúa con la fabricación de la tubería de presión que será colocada como obra de toma y desanguele de borde. Así que se concluyeron los aboginamientos. A la fecha, por favor...